Vengase chuta, un uno contra uno wey, vengase ¿Le compra? Merci, vámonos a Merci o... Ah, bueno No, Merci, vámonos a Merci Vengase chuta Vamos a ver de qué madera estás hecho Un pinche roble, wey, chingono Nos ha caído la madera para los puros, wey Madera para los puros, wey ¿Quién te digo que se hace con madera, wey? Se me vino la mente Pero tenía que decir, wey, me iba a hacer daño si me lo daba Ay, ah, era, deja, wey ese árbol Deja, wey ese árbol, ¿para qué? Por unos cigarros, ay, wey No, wey, me caí que te aflora, wey Neta, wey Ay, wey, ay, wey Oh, pinche chuta Eh, sin mamadas de que me dejas parado Órale, sin mamadas, órale, órale, vengase, wey Es que estoy rápido, wey Ah, wey, pues a mí nomás me estás esperando, wey O sea, me da desde que voy entrando Órale, wey, vámonos Órale, pinche Pinche gato, wey A besa la verga, wey Órale Ah, wey, es que te mamas, wey, esto es de volada, wey Esto es de volada Ah, pero también déjame entrar poquito, wey Entro y ya me estás dando, mamón Esto es competitivo, wey Esto es competitivo, wey Vámonos, wey Órale, wey Ah, me diste la vuelta, bien pasado de ver Ahí vas, ahí vas, competitivo Pues matame Órale, pinche naco Es un trabajo Fuerte, pinche Millonario Órale, pinche naco, wey Bonkulto Pichichaca No, wey Es que no mames, no me estás dejando hacer nada, wey No me vas a matar Chijoso Ay, no mames, wey Te fallé un chingo de tiros, wey, eh Si me dieras espacio para entrar, wey Te fallé de madre tiros, wey Y lo sabes que estabas bien rojo, wey Estabas rojo pulsante, wey No, no, rojo no No, rojo no, wey Morado, wey Sí te vi los pinches tiros, pero no Rojo no, wey Ah, me tomé, me lo quedé caminando, wey Ah, por algo verga me atoré 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 Ah, mendigo te mamaste Ah, mendigo te mamaste Me salió, wey Mendigo chutax O sea, es cuando la alma está tranquila, wey Ja, 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 ja Ay, mendigo chuta Es que es diferente a mi gente Ah, vale, perga, wey Ese te mató, wey Madre Ah, wey, entré con dos activos, wey Anda, esa te ha herido, mamón Ah, wey Casi te daba, wey Casi te daba, wey Si me dejaste bien rojo, pues El segundo tiro, wey No mames Te boté a madre, wey No sos ni con la idea Todos estén muertos Todos estén muertos Vengase, wey Vengase, wey Vengase, wey Es el caliente, wey Entraste y esto no puede llegar, wey Ah, no mames, wey No mames Te mandé a la vergota No mames, wey 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 No mames, me cae que si pierdo no la subo, wey ¡Vámonos! ¡Súbela! ¡Saludos a todo YouTube! ¿Sabes que es una mamada, güey? ¿Sabes que es una mamada, güey? ¡Saludos a todo YouTube! ¡Saludos a todo YouTube! No, güey. Aquí pasa... ¿Sabes que es una mamada, güey? ¿Sabes que es una mamada, güey? ¿Sabes que es una mamada, mamón? Ya fue, güey. Hay que jugar otra vez que voy a perder. ¡Ah, qué puto, la revancha! ¡Jeje! ¡Ah, vengate el juez! Ese fue Chutax, dando todo el fuego. Bueno, pues es que estábamos en su host. Bueno, despídete, Chutax. ¡Despídete, despídete! ¡Despídete! ¡Nos vemos, banda! ¡Nos vemos! Pues sí, pues es que cualquiera puede ganar en host. ¡Yo soy Montchire! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!